Hola a todos chicos y chicas aquí Al, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo más de Silent Hill 1 Primeramente, hay muchas cosas que tengo que decir con respecto a esta serie Así que por favor denme unos 3 minutos si les aburre lo que pasó con esta serie Si no quieren saber lo que pasó con esta serie pueden adelantarse hasta 3 minutos después de esto Pero porque ahorita voy a explicar sobre lo que pasó Como ya saben yo grabo con la tablet o grababa con la tablet, con mi tablet Pero ya lastimosamente se mojó, la tablet se mojó Y ya había grabado dos capítulos de Silent Hill y esos dos capítulos se quedaron ahí en la tablet Pero justamente por eso fue que no seguí con la serie porque yo quería subir esos capítulos de Silent Hill No quería grabar esos dos capítulos, no los quería volver a grabar Porque luego se perdía la esencia de la primera vez que uno juega y todo eso Y por eso es que pasaron como dos meses de no haber subido Silent Hill Pero ya estamos aquí de vuelta con Silent Hill Y continuamos con esta grandiosa aventura llamada Silent Hill También otra cosa que les tengo que decir es que ya jugué los primeros 8 minutos Acabo de jugar los primeros 8 minutos Porque jugué los 8 primeros minutos pero obviamente se preguntarán Ali, ¿y por qué otra vez vuelves a grabar? Pues yo vuelvo a grabar esto porque, pues porque, o sea, apareció un puzzle Un puzzle que me tomó bastante tiempo y por eso tuve que repetir la grabación Para que no se haga tan aburrido, ¿sí? Pero estaba, me sentía bastante animado yo, ¿sí? Estaba bastante animado yo, así que no os preocupéis Y ahora hay que ir para acá Hay que subir estas escaleras Vamos a pasar por un montón de lugares donde hay bastantes enemigos feos Como por ejemplo aquí creo Sí, aquí están estos topos Hola topos Corre, 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 corre Eso, muy bien Harry, corre, eso Corre como si estuvieras en una maratón Harry Corre como si estuvieras en una maratón Vale ¿Os acordáis que en el último capítulo habíamos encontrado una llave? Pues esa llave era aquí ¿Sí? Era aquí y aquí hay más de estos topos endemoniados Hola Uf No puede ser Cúrate, cúrate Vale, estoy bien, estoy curado Estoy, estoy sano, estoy sano Genial, genial Somos unos atletas Por aquí no es Por Dios Por aquí no es Exacto, por aquí no es Es acá, es acá Uf, corre, corre, corre Bien, bien, bien Y aquí no hay nadie Perfecto Aquí hay una bebida tónica Que como ya sabéis Aquí en este Silent Hill Se les llama tónicas Y luego Evolucionan a bebidas isotónicas Bebidas saludables Y un montón de cosas más Vale Ahí me duele el brazo Quiero ver mi estatus Estatus Soltero Ok, no Uf, me agarró el hipo ¿A dónde hay que ir ahora? Uf, que me comen, me comen, me comen Corre aquí Harry, corre Eso, corre como en una maratón Vale, no sé a dónde hay que ir ahora Hay que seguir bajando hacia abajo Hacia las entrañas Perfecto Hasta aquí había llegado gente Primero vamos a ir a la sala A abrir esta puerta Porque en esta puerta Miren lo que hay aquí Exacto Tenemos una inyección Y dos balas de escopeta Así es Tenemos aquí ahorita Una mina de oro Una mina de oro En Silent Hill, claro Así que Muy bien Nos vamos a ir para acá Me metes ahí Harry Y hasta aquí llegué gente Porque aquí está Este puzzle tan feo Tan horriblemente horrible Horriblemente asqueroso Que me mantuvo Como 10 minutos ocupado Pero ya ahorita Bueno, no recuerdo exactamente Lo que hice Pero Ya, ya, ya He de ver que Que puedo hacer Pero ya no me he de demorar tanto Así que Vamos a girar esto A la A la izquierda No, a la derecha Eso Deja de girar las válvulas Y ahora este Uy, se cambió la cámara El ángulo de la cámara Este gíralo A la Izquierda No, era a la derecha Casi 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 Casi, 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 casi Vale, tener un poco de paciencia Un poquito de paciencia Ahora Míralo de la cámara Casi, 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 casi Creo que ya casi Lo tengo Es que El truco aquí Otra vez Otra vez a la izquierda Otra vez a la izquierda Rayos Rayos Aunque creo que Ya, ya, ya Creo que Si aquí Consigo girar esto A la derecha ¿Qué pasa? No Era a la izquierda Por Dios Era a la izquierda Por Dios, era a la izquierda Izquierda, izquierda Sí Por fin Por fin Por fin Por fin ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 7 minutos Perfecto Es un tiempo récord Perfecto Gente Ahora sí Arribamos a no sé dónde Uy, ¿qué es eso? Uy Es una especie de ascensor Un poco extraño Muy bien Vamos a ver Hacia dónde vamos ahorita Por fin Por fin Ey, ¿qué es eso? Hola Hay un tipo que se está quemando Están festejando Festejando año nuevo En Silent Hill Perfecto Son bien Uy, hay un animal Hay un animal enorme ahí Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Auxilio Que me quieren comer Me quieren comer la boca Yo Primero me curo Ya Y Obviamente que no le voy a pegar Con el palito Con el tubito A ese animalote Ponte la escopeta Recarga Vale Y ahora sí No recuerdo Corre, Harry Corre, corre, corre Corre, corre, corre Quiero ver cómo me dejó De salud Por Dios Que me equivoco Con los benditos controles Del demonio Ah, benditos controles Corre, 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 corre Corre, corre Harry, corre Por Dios Corre por tu vida Corre por tu vida Harry, corre No veo dónde está El bendito bicho Del demonio Vale, ahí está Eh, os acordáis que habíamos encontrado Eh, un cuento de Muere 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 Dispara, dispara, dispara Dispara Vale Habíamos encontrado un cuento De que había una especie de lagarto Que tenías que Eh, dispararle Que tenías que dispararle a la boca Cuando abriera la boca Bueno, pues Aquí es donde se cumplía Ese Lo de ese cuento A este bicho había que esperar A que Abriera bien la boca Y así matarlo Ey, ¿Quién eres tú? Hola, amiga Bueno Eh Acabamos de ver una niña ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? ¿Fue eso? ¿Dónde estoy? ¿Esto es la sala de la caldera? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que estás en Silent Hill Harry Mason Pero bueno Eh, acabamos de ver a una niña O sea Me encantó ver a esa niña Porque hace tiempo que no vemos una cinemática Hace como Creo que desde el primer capítulo No vemos una cinemática Y extrañaba A mí Eh Me encantan las cinemáticas Realmente que cuando Un juego Te pone así Un buen tiempo sin cinemáticas Comienzas a extrañarlas bastante Y ya había pasado como Creo que desde el primer capítulo No habíamos visto Ni una sola bendita cinemática Vale Eh Harry agarra Agarra esto Que está aquí Es una llave Eh Hay una llave de K. Gordon ¿Me la llevo? ¿Sí? No sé quién será K. Gordon Pero Pero Yo me la llevo Vale Eh Acabamos con el bicho Del demonio Vamos a ver si es que me dejó herido O sea Sí me dejó Ni tan Me dejó Como el 75% De la vida Me dejó el 75% De la vida Y ahora Gente Vamos a irnos Para Eh No sé a dónde Hay que ir La verdad Está sonando la campana De una iglesia Oigo algo Sí yo también lo oigo La campana de una iglesia Quizá ¿Quién le está Haciendo sonar? ¿Quién será Harry? ¿Quién será? Eh Vale No tienes nada más que decir Así que Continuamos con la historia Ah vale Nos va a poner Que hay que ir hacia Balkan Kurs Hacia la Hacia la iglesia ¿Sí? Perfecto Así que ¿Dónde Dónde está la salida? Creo que esta es la salida ¿Verdad? Creo Ahora está abierta Yo creo que Sí esta es la salida La puerta no se abre Pero si esta es la salida Amigo ¿Dónde está? ¿Es esto? Sí esta es la La entrada La salida Como queráis llamarle La cosa es que Por aquí podemos irnos Así que Vamos a seguir buscando Nuestra hija Cheryl Que se fue a pasear por ahí Ella es una rebelde Es una loquilla Y cuidadito Que recordad Que aquí había perros Y Pterodáctilos Y no sé cuántas cosas más Vale Hay que ir para allá Así que Vamos a ver Si es que puedo ir Por esta parte de acá Me da curiosidad Ver que hay por acá Uy pero la cámara No ayuda en nada Hay un bus Interesante el bus Por aquí Dice que hay un camino No sé si será verdad Será mentira Yo O sea bueno Es Silent Hill Así que Hay que dar vueltas Como un loco Obviamente no puedo ir por ahí Perfecto Vale Me hicieron una buena Jugarreta con eso Así que vamos a ver Por donde se puede ir Uf Espérense en que Ya empezamos con los Estos bichos feos Espérate que Creo que por aquí Por aquí No Uf Corre, 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 corre No, no tiene escapatoria Espérate que por aquí había Así, corre Vale Por algo La cámara se había puesto así Eh Un minuto Por aquí no había Usé la llave de K Gordo Por aquí no habíamos Venido No vinimos No está Os acordáis que En uno de los primeros capítulos Teníamos que encontrar Las llaves del espantapájaros Del leñador Y del león O sea Que hacía referencia Al camino dorado Y había que abrir Tres candados No No estamos en esa misma casa O sea bueno A lo mejor Todas las casas se parecen Pero Os juro que Para mí es idéntico El lugar Es idéntico Pero bueno Voy a guardar aquí Vamos a guardar Ufa Espérate que la Los controles No ayudan en nada Vale Muy bien Este Vamos a guardar Aquí Tenemos un montón De enfermerías Ahí Vale Estamos donde K K Gordon Aunque si utilizamos La llave de K Gordon Es porque estamos En buen lugar Así que voy a asumir Que estamos en otro lugar Que no era El lugar por el cual Habíamos venido Que en verdad Se parece bastante La verdad Se parece bastante Si está la casa del perro Es porque Si es Si estamos ahí Vale No está la casa del perro Y eso si me acordaba Que está La casa Esa casa por la cual Habíamos pasado Por esa Con la cual Tenemos que abrir Esos tres candados Estaba al lado De la casa del perro Vamos a ir por acá Que creo que por acá Es la zona más Rápida Ok Creo que No se va a poder Si Ya no se puede Que raro Justamente El camino más corto Es el camino Por el cual No puedes ir Vale Oh mira Una bebida tónica Perfecto ¿Puedo ir por aquí? No No me deja ir por aquí Espérate ¿Qué quiero hacer? Vale Quería hacer ese saltito Que me da mucha gracia Y ahora Vamos a ir corriendo Para acá Sin que nos vean Ningún perro Ningún pterodáctilo ¿A los pterodáctilos No les había puesto nombre? Yo creo que sí Pero bueno Lo voy a seguir llamando Pterodáctil Ah no Si me acuerdo Le se llamaba Pájaro loco Ahorita que recuerdo Le había bautizado Como pájaro loco A los pterodáctilos Eh Mira Mira que hay aquí Uf Me viene Me viene Me viene Uf Vaya gol El que me acaba de dar Bendito pájaro loco Espérate Espérate Eh Vamos a ver Si es que se puede ir Hasta el final De esta calle Aunque algo me dice Que va a estar Va a estar Maldito pájaro loco ¿Qué va a estar así? Ya pues ya Que te gustó Que me golpear Te gustó golpearme Tomémonos esto Y nos piramos de aquí A todo gas Eso Harry Corre No olvides Que esto Estás en una maratón Uf Eso Se oye perro Se oye perro No 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 Uf Uf Me persigue La persecución del siglo Uf Me persigue La persecución No Benditos pájaros A ver ¿Dónde estamos? Ay Solamente hay que seguir Recto Si Literalmente hay que seguir recto Ya casi llegamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf Espérate que me perdí De hecho Ya estamos ahí Ya Vale Llegamos Llegamos ¿Dónde está la puerta? ¿La puerta? ¿Dónde está la puerta? Vale Esta me imagina que es la puerta Creo Vale Llegamos Gracias Ey El señor Jesús Este juego es satánico Ok no No me entienden ¿Quién eres tú? Una señora Que al parecer estaba rezando Es muy católica la señora ¿Fue usted quien hizo sonar la campana? Lo estaba esperando Supe que venía por mi giromancia Venía por giromancia ¿De qué está hablando? Sabía que iba a venir Que era la niña ¿Verdad? ¿Qué niña? ¿Está hablando de Chow? Puedo verlo todo Puede ver incluso ¿Sabe algo? Dígamelo No se me acerque No va a ganar nada Yendo de un lado para otro al azar ¿A qué te refieres? El camino del ermiteño revelado por Flauros Flauros Eso me suena ¿De qué está hablando? Aquí lo tiene Flauros Una jaula de paz Puede abrirse paz a través de las murallas De las tinieblas Y contrarrestar la ira del bajo averno Estas cosas le ayudarán El Flauros Dese prisa Vaya al hospital antes de que sea demasiado tarde Espere No se vaya todavía Pues ya se fue Ok La señora nos acaba de dejar en visto En visto a las no sé cuántas horas No sé qué hora será Pero bueno Muy bien Vamos a agarrar ese grandioso Flauros Que ya voy a explicar qué es esto O sea, bueno No voy a spoilear Pero sí Es algo Flauros Me lo llevo claro Y aquí hay una llave Llave del puente elevadizo Perfecto Vamos a examinar el Flauros Para tener una idea ¿Qué dice? Flauros Objeto en forma de pirámide Encontrada en la iglesia Se desconoce tanto su fin Como la forma de usarlo Muy bien Como ya saben que yo soy un gran fan De Silent Hill Y conozco muchas de las cosas De Silent Hill El Flauros Bueno, no voy a spoilear No voy a spoilear Pero el Flauros Es un Es un objeto Muy importante En Silent Hill Un objeto famoso Y sagrado Sí, creo que el más sagrado En Silent Hill Pero Eso ya Lo veremos después Sobre todo cuando Suba el Silent Hill Origins ¿Sí? Ahí también vuelve Se habla sobre el Flauros Pero bueno Ahorita No sabemos Qué es el Flauros Pero eso sí Es muy Muy importante Es muy importante En la historia De Silent Hill Es el objeto Es el objeto más importante Y más fuerte Creo Se podría decir De esta De esta grandiosa saga La salvadora está trabada Perfecto Antes de irme Perfecto Mira Aquí hay para guardar Vamos a guardar Pues si acaso me maten Vamos a guardar aquí Y voy a ver en la iglesia Si es que En esta capilla Si es que hay algo Que me pueda servir Balas Lo que quiera que sea Lo que pueda haber Cualquier cosa Mira aquí hay una puerta Y ahí hay una bebida tónica Esta puerta creo que Sí Debe estar cerrada Por el otro lado Ah, por aquí A lo mejor se fue la señora Vamos a ver Hacia dónde conduce eso Hacia un camino desconocido Ok Vale Hay más imágenes De Sagradas Perfecto Hay una bebida tónica ¿Me la llevo? Claro Nunca Está de más Tener una bebida tónica En el bolsillo Porque con esos pájaros Locos sueltos Obviamente que Obviamente que Es muy importante Puente elevadizo Encontrada en iglesia ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el puente elevadizo? Eso sí no recuerdo No recuerdo Dónde estaba el puente elevadizo Pero bueno Vamos a darnos una vuelta Vamos a hacer un tour Vamos a hacer un tour Por todo Silent Hill Así que Vamos ahí ¿Qué pasó? Ah, vale Simplemente El juego se quedó pillado Para quitar la música De fondo Recuerdo que había Un puente elevadizo Pero no recuerdo exactamente Ah, no Claro Mira Aquí está ¿Cómo voy a ser tan ciego? Me imagino Me imagino que es este O sea Lo azul Es el agua Y si Algo está Encima del agua Si hay una carretera Encima del agua Es porque es un puente O sea Más lógica Imposible Al Más lógica Imposible Querido amigo Al Muy bien gente Vamos a ir Corriendo para allá Y ya me están tocando Las narices otra vez Estos benditos Pájaros locos No se cansan Ellos me aman Ellos me dicen Mira Ahí está Harry Mason Quiero un autógrafo De Harry Mason Él es tan fuerte Él es el protagonista De Silent Hill 1 Y yo les digo Lo siento Pero solo soy El protagonista del 1 Pero El mejor protagonista De Silent Hill Es nada más Y nada menos que Bueno No puedo decir Quién es el mejor Aunque bueno Eso es algo muy personal Decir cuál es El mejor protagonista De Silent Hill Yo creo que Harry sí se ganó El cariño De Uy Aquí esto está Aquí no hay nada No se puede ver nada Vale Ahora sí Vamos a ver Qué tenemos aquí ¿Qué es esto? Hay un taladro neumático Pero no tiene gasolina No puedo usarlo Tenemos algo para No tenemos nada Es que no tenemos nada Para poder usar eso Vale Estoy cliqueando La Z Y no puedo hacer nada Entonces Como estaba diciendo Es muy personal Eso de Quién sería Tu protagonista Favorito De los Silent Hills Yo creo Pero yo creo Que Harry Mason Sí Se lleva O sea Es uno de los mejores Eso sí Uno de los mejores Vale Uff Mira que aquí Hay una bebida tónica Pero para El panel El panel de control Tiene una cerradura Me imagino que Para abrir Esa cerradura Hay que utilizar Ese neumático De ahí Pero ¿Y de dónde Se supone que Hay un mapa Del distrito ¿Dónde se supone Que voy a sacar La gasolina? ¿Me lo llevo? Claro Llémonoslo Y Este Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí Guardo en diferentes zonas Porque Quiero que No solo diga Enfermería Acabo de guardar Como en 5 Enfermerías Diferentes Y No se ve bonito Vale Nos vamos por aquí Y Es que no sé No sé dónde conseguir La gasolina Vamos a ver Si es que el mapa Nos indica algo ¿Dónde puedo conseguir La gasolina? Un minuto Ah vale Aquí es donde estaba Cheryl Y No sé Qué hacer Con mi vida Estoy perdido Estoy perdido En Silent Hill Qué raro Qué raro Que uno esté perdido En Silent Hill Lo más raro Del mundo No en serio Gente No sé De dónde podría Sacar la gasolina Pero bueno Yo continúo Yo continúo Mientras tanto Vamos a hacer City Tour Aquí en Silent Hill Eso Harry Caliente Esas piernas Muy bien Vamos a ver Qué hay por acá Vale No puedo ir Para allá Esta parte Esta parte No recuerdo No recuerdo Pero bueno Algo de bueno Ah no Espérate Que estamos yendo Por el mismo camino Algo hemos de encontrar Algo hemos de encontrar Mira Encontramos un botiquín Agarra Y Aquí hay algo 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 morado Balas de escopeta Vamos a darnos una vuelta Por todo Por todo Silent Hill Y Mientras tanto Algo Algo chévere Hemos de encontrar ¿Dónde podría ser? Podría ser Que En serio No tenemos nada Para utilizar Ese neumático Un minuto Cierto que Teníamos la llave Para utilizar Esa cosa Sí Ahora lo recuerdo Ahora lo recuerdo Todavía No era necesario Espérate Que me acabo de perder Me desubiqué Ya recordé Ya recordé Eso del neumático No era para ahorita Creo que es para después Creo Pero podemos utilizar Esta cosa Podemos elevar Podemos bajar El puente Utilizando esta llave Solamente Utilizando esta llave Creo yo Vamos a ver Si es que Si es que me deja Si no ya tocará Buscar alguna otra forma Exacto Perfecto Ahora sí El puente se baja Y todo Todo está funcionando ¿Quiero o no quiero Pulsar el interruptor? Claro que quiero Pulsar el interruptor Estas preguntas Absurdas Que te hace el juego Pero bueno Hay que entenderlo Silent Hill El Silent Hill Pasa de todo Bueno ahora sí creo que podemos bajar Ahora sí creo que Uy Y esa música Interesante la música Yo quiero tocar Yo quiero aprender a tocar A hacer música así Música Infernal Vale Y hay que ir al Al Kemila Hospital Vale Según el mapa Hay que ir recto Y en la primera Y hay que meterse aquí Por la derecha Espérate Espérate Que quiero ver Que hay aquí Aquí siempre hay cosas Mira que Mira 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 Perfecto Nos vamos Espera ¿Qué arma llevo puesta? Vale Ok Eso Fue muy tonto Obviamente llevo puesta La escopeta Quita Aquí bicho feo Pájaro loco Vale Hay que Hay que seguir recto Solamente espero Que me deje pasar Que no esté la calle cortada Esté la calle rota Como siempre suele pasar En este En este En este Silent Hill Vale Por aquí está el hospital Sí de hecho ya llegamos Pero ¿Cómo entro? Esa es la pregunta ¿Cómo entro? ¿Cómo entro para adentro? Perfecto Ya llegamos Métete Perfecto Hola Esperen un momento Que Perdón 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 Pero Estoy acomodando El brillo Que Se bajó un poco El brillo Creo yo Bueno Vamos a encender La linterna Espera ¿Y la linterna? Está encendida Ah no Es que todavía Sigue habiendo un poco De luz No sé por qué Pero Ok Se acaba de escuchar Un disparo Como si le estuvieran Disparando a uno De esos pájaros Locos Ya vamos a ir Ya vamos a ir a ver Esperamos Esperamos que aguante La PC Hasta unos 15 minutos más Eh Ok Vale Aquí no hay nada Simplemente se escuchó Un puck Así como si alguien Estuviera disparando Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hola ¿Hola? ¿Quién está ahí? Hay algo ahí Tirado en el suelo Parece ser un bicho Y Eh Un ser humano Un poco misterioso Espere No No dispare Acaba de dispararme Gracias a Dios Otro ser humano ¿Usted trabaja aquí? Soy el doctor Miguel Kaufman Trabajo en el hospital Entonces quizá Usted me pueda decir ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué puedo decirle? Estaba en mis horas De descanso Tomando una siesta Cuando desperté Estaba todo así Parece que todos Han desaparecido Y afuera está nevando Es increíble En esta época del año Algo realmente grave Ha ocurrido ¿Ha visto esos monstruos? Claro que los he visto ¿Ha visto alguna vez Tales aberraciones De la naturaleza? Ni siquiera he oído hablar De... No alcanzaré Creo que sabe Cómo yo Criaturas como esas No existen Sí ¿Por casualidad No he visto a una niña? Mi hija Cheryl Estoy buscando a mi hija Tiene solo 7 años Es bajita Y de pelo negro ¿Se ha perdido? Lo siento mucho Pero con todas esas Criaturas me llevando Por aquí Dudo mucho que esté Que esté Que esté viva O sea Dices que está muerta ¿Eh? ¿Qué quieres pelear? Ah Lo siento No quise alarmarlo Mi hija sigue viva Yo lo sé ¿Está su esposa También con usted? Falleció Hace 4 años Solo estamos Mi hija y yo O sea Que Harry es viudo Entiendo Es una pena Harry es viudo Bueno Será mejor que siga adelante No me queda No puedo quedarme aquí Sin hacer nada Hasta pronto Bueno gente Dato curioso Sabemos ahora que Harry Obviamente Bueno En el primer capítulo En la intro Se vio que Estaba con una mujer ahí Me imagino que era la esposa Pero ahora ya sabemos Que la esposa Murió hace 4 años O sea que Harry Está viudo Y vive solo con Cheryl Vale Harry no dice nada Sobre este animal Tirado por ahí Que es Parece un pájaro loco Que fue asesinado Por este doctor Bueno Continuamos con la aventura De Harry Mason Y su búsqueda Por encontrar a su hija Cheryl Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada fuera de lo común Perfecto ¿Qué hay por acá? Nada que me sirva Más acá Nada ¿Qué es esto? Una puerta Que ya la voy a abrir Hay una pizarra blanca Lo que está escrito No es nada especial Bueno si tú lo dices Harry Nada fuera de lo común Perfecto Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí es para guardar Y aquí tenemos Creo que un botiquín Sí Perfecto Un botiquín Espero que nos encontremos Con algunas cosas Algunas curaciones Aquí Medicina Vida O sea estamos en un hospital Sería el colmo Que no encontráramos Botiquines o algo Para curarnos Y mira aquí Creo que estos son los mapas Para Exacto Son los mapas Para el hospital Hay un mapa del hospital ¿Me lo llevo? Claro Y ahora sí Creo que ya podemos retirarnos Retiremos Voy a seguir viendo Qué hay por aquí Nada fuera de lo común Como diría Harry Vale hay una puerta Que no sé Si es que se puede abrir Sí Sí se puede abrir Nada que me sirva Pues sí No hay nada Nada útil creo Y aquí tampoco Mira aquí hay otra puerta Una pizarra blanca Lo que está escrito No es nada especial Ok Harry Vamos por aquí Y Hay otra puerta acá Ah vale Pero no se puede abrir Esta puerta O sea que Por esa zona Por esa zona No se puede ir Interesante Y creo que Esta puerta de aquí Creo Voy a concluir Voy a A suponer Que tampoco se puede abrir Porque creo que esto Se abría De otra forma No recuerdo cómo Pero Por esta zona No se puede acceder ahorita Así que Dejémoslo eso Para después Vale Vamos a ver Qué más encontramos Cerradura trabada Genial Otra Sí Cerradura trabada No se va a abrir Y aquí Otra Otro despacho Parece Sí parece otro despacho Ey aquí hay otro mapa Creo Hay un mapa del sótano Del hospital ¿Me lo llevo? Claro Mmm Sótano Eso suena macabro Me gusta Me gusta Me gusta Me encantan las cosas macabras Ok Sí Soy medio masoquista En esto Pero o sea No sé Es que A mí me encanta Me encanta el terror ¿Sí? ¿Por qué creen que estoy jugando Silent Hill? Y me gustaría conocer Más personas que les fascine el terror Hablar sobre Silent Hill Sobre miedo Una cosa que me A mí Una cosa que también me fascina Son los creepypast Ey mira Aquí hay algo Llave del sótano Perfecto Tenemos la llave para el sótano A mí lo que me encanta Son bastante los creepypastas Eso sí Pero me gustaría O sea Quisiera conversar con alguien Sobre eso Nada fuera de lo común Conversar El teléfono no funciona No tiene tono Es que a mí Sí Lo más bonito que me puede pasar Es encontrar A alguien Con quien pueda Charlar Sobre estas cosas Pero Es a veces un poco complicado Vale Me acabo de perder No sé A dónde hay que ir Vale Hay que ir por acá Vamos a ver si es que la cocina Está abierta Sí Está abierta la cocina Cocinera Quiero unos huevos revueltos Con un poco de camarón apanado Ey mira 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 Que hay aquí En vez de eso Creo que más me serviría Una bebida tónica Sí Cocinera Denme una bebida tónica El refrigerador está vacío Por ahora Mejor no spoileo nada Ok La botella Una botella de plástico ¿Me la llevo? Claro Llevémonosla No nos podemos llevar Las tres más Por si acaso Se nos Digo no En tu bolsillo mágico Harry O sea Llevamos Una linterna O sea ¿Dónde te guardas Tantas cosas Harry? ¿Dónde te guardas esto? ¿Y dónde te guardas esto? Interesante No, 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 no quiero No quiero Bueno, llévemoslo a la mano Veamos Toma Así le voy a dar a los bichos Les voy a dar duro Vale Este creo ¿Qué es esto? Este creo que era el sótano No ¿Qué es esto? Vale, aquí hay un montón de cosas regadas Y ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Espérate Que Si la cámara me lo pone fijo ahí Es porque hay que Eso es algo importante Alguien rompió un frasco de vidrio No parece que haya sido un accidente Alguien lo hizo a propósito Vale Voy a seguir No, 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 no Sí, ya sé que Alguien quebró el frasco de vidrio Ya lo leí Quiero ver No, no Quería ver si es que había algo En el cajón Alguien desordenó los libros en el escritorio No hay nada en especial aquí Vale, yo Creo que aquí Tenía que utilizar la La botella ¿Dónde está? Aquí está Usala Perfecto Pasaré lo que queda del líquido A una botella de plástico ¿Qué tenemos aquí ahora? Vamos a ver ¿Qué es? Líquido rojo encontrado en un frasco De la oficina del director del hospital Ok Líquido rojo Me imagino que será sangre Será sangre A menos que O Tal vez sea tinta roja Tinta de algún bolígrafo De algún esfero De color rojo Hay una máquina expendedora De bebidas No funciona Qué raro Aquí nada funciona Y aquí Creo que es el sótano He usado la llave del sótano Perfecto Vamos al sótano Me da miedo el sótano Pero Se oye divertido Escuchan eso ¿Verdad? Eso se oye muy mal Es una Parece como que si Alguien estuviera cantando Cantemos con ella Ave María Ave María No me mates ¿Dónde estoy? No veo nada No veo nada No veo nada Uff Bendito Ya me asusté Ya me asusté Ya me asusté Vale Vale Uff No en serio Estoy ya Esto da miedo Mejor poniendo la luz Vale Así está mejor Está cerrado Uff Qué mal Quiten de aquí Bichos asquerosos Qué mal rollo Cerrado Cerrado Quita Espérate La música de fondo Me está poniendo demasiado tenso Me está poniendo Los pelos de punta Bueno No vamos a ver qué hay aquí Qué es esto Los generadores de emergencia Del hospital Son para los ascensores Las unidades de cuidados intensivos Y los quirófanos solamente Oprimo O no el botón Sí, oprimamos Y esto El generador Arrancado Y eso es bueno O malo No sé si es que Habré hecho bien La verdad Vamos a salir Ahora Vamos a ver Si es que puedo usar El elevador Ah mira Que sí puedo usar El elevador Vamos a la planta Uno Vale Vale Aquí ya habíamos estado Solamente quería Quería Bromear un rato Quería perder el tiempo Quemar el tiempo Vamos a la planta Dos ¿Hay alguien aquí? Hola Hola ¿Cómo es la zona? Uf Es bastante grande Es menudamente grande La cerrora está trabada No se puede Genial Volvamos al elevador Vamos a la planta tres Subimos a la tercera planta Aquí me imagino Que está lo divertido Lo que da miedo Vale Aquí parece que todo está Tranquilamente Relativamente normal Genial Aquí no hay nada Vamos Volvamos Acá Y Miren Milagrosamente Apareció una cuarta planta Una misteriosa cuarta planta Eso lo voy a explicar después Pero Ahorita gente Ahorita Yo creo que ya Tuvimos bastante Hoy día Por el Por el Gameplay Estuvo bastante entretenido Todo Bastante entretenido Gente Muy muy divertido Todo La verdad que sí Entretuve bastante Feliz por haber vuelto A subir Silent Hill Volver a jugar Silent Hill La verdad es que ya Este Extrañaba bastante Este juego Lo extrañaba con todo mi corazón Porque Creo que La saga Una de mis sagas favoritas Silent Hill Y Uff Sí, ya sé Ya sé Ya sé Bueno El juego La computadora Quiere que Quiere que Quiere que Quiere que Ya 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 acabe Así que gente Gracias a todos por haber visto este capítulo De Silent Hill ¿Sí? Como podemos Como podemos ver Seguimos avanzando En la historia Pasamos la escuela Esa parte Venimos a ese A ese bicho Que teníamos que dispararle en la boca Nos encontramos con Esa niña Esa 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 Como espíritu de la niña Luego Encontramos a esa señora En la iglesia Que Hablaba cosas raras Y nos dio Y nos dio el Flower Y nos hizo venir Acá al hospital Y ahora estamos en el hospital Buscando Respuestas Y buscando a Cheryl Obviamente Pero bueno Eso lo vamos a ver Para el siguiente capítulo Y vamos a averiguar Que ocurre Con esa cuarta planta Esa misteriosa cuarta planta Así que Gente Muchas gracias a todos Por haber visto este capítulo nuevo De Silent Hill 1 El Silent Hill Original Muchas gracias a todos Y nos veremos En el siguiente capítulo